Sonido El consentido del barrio Inicia rico, inicia sabroso Suelta la chiquilín Oye como dice Como dice Hoy para la chaparrita de corazón Mi compadre sonido baby boy Es el Leonardo Reyes Cocha la baby manía Vaya para DJ Chiquilín Para esa mexican traviesa Cocha la banda que se recuerda Hoy con quien El consentido del barrio Vaya para Anete García Hasta el Bruno Bayer lo dice Mi compadre El famosísimo flaco chinanteco Producción SFMGT La gente de Chinatla Puebla Oye como dice Como dice Sonido Hoy para mi compadre Publicidad de Snobba La gente de Pueblita la Bella La gente de Tlapa Guerrero Vaya lo ritmo Vaya lo sabroso Hoy para DJ Chiquilín Esa chaparrita de corazón Mi compadre sonido baby boy Allá nos vemos Vaya para publicidad de rolitas Locha la banda que nos acompaña La gente de la fuerza musical Bienvenidos Sonido Hoy para DJ Chiquilín Hoy toda la baby manía La gente de Luis Nueva York Allá dice Saludos para todos los mexicanos Allá en Nueva York Lo dice ese locote mexicano Hoy con quien El consentido del barrio Ajá Sonido 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 Vaya para todos los Curazón Siempre el sonido Hoy siempre con Sonido Gilotepec Veracruz Y todos los garochos Como dice Como dice Para sonido Petla Lo dice Ellie Productions Todas las chicas periqueras Hoy nos acompañan Gracias Ajá Oye como dice Como dice Vaya lo sabroso Suelta la DJ Chiquilín Y toda la baby manía Para la chaparrita de corazón Y compadre sonido Baby boy Ajá Vaya dice Hoy de vuelta Después de tanto tiempo Sin ver Ajá Hoy para la Diablita 18 Hoy reportándose con el consentido del barrio Gracias Vaya lo sabroso Y vayan los saludos El chico de los lentes Los bigotes Ajá Mira que te pasó Juanito Hoy llega y se reportan Ese famosísimo Eric Hoy para Gladiola Concha la gran familia mexicana Todos esos escatos plus Aquí desde la sala Que reloj nos acompañe Gracias Ajá Te amo mi amor Te amo el Quiere lo que más quiero Quiero decir que hay más Hay más palabras en el mundo Para demostrarte Lo mucho que te quiero Hoy para ti Gladiola Digámoslo dice Eric Todos los escatos plus La gente de Salazala Guerrero Concha la gran familia mexicana Hoy con quien Ajá Vaya lo rico Vaya lo sabroso Dice Vámonos Así se llama el tema Jóvenes Ajá Suelta la DJ Chiquilín Para todos los escatos plus Ahí aparece Chuleta Y ellos yogi Para ese escato Todos los escatos plus De Coraza Hoy con quien Sonido Vaya dice Hoy para Para Anete Con muchos ricos besos Ajá Lo dice Flaco Chinateco Mi compadre Producciones FM GIT La gente de Chinatla Puebla La gente de Blue Queen Nueva York Nos acompaña Gracias Vayan los saludos Para Mi compadre Sonido Cyper Lo dice Eli Productions Todas las chicas De los éxitos Las chicas periqueras La gente de Y gente de Buenos Aires Nos acompaña Gracias Sabroso Sonido Sonido Vaya lo sabroso dice Lo diré Y que te lo escribiré Solo tres palabras Quiero decirte Quiero decirte Te amo y nunca te olvidaré Vaya para Gladiola Vaya para Gladiola Vaya dice Ese Eric Te amo Te amo Ajá Todos los escatos plus a la sala Guerrero Vaya para sonido la raza El cinco del valle Hoy con publicidad Esnova La gente de Tlapita Guerrero Nos acompaña Gracias Oye como dice Como dice Último cachito Se ve el tema Jóvenes Hoy para Gladiola Te amo Ajá Sonido Último cachete Se ve el tema Jóvenes Último cachete Se ve el tema Luxito Mix La empresa chiquita USA www.lafuerzamusical.com El consentido Del barrio El consentido El consentido